a nivel 3 sector 2 nova alina esto es absurdo cuántas horas llevamos encerrados wingel ordenó que esperásemos aquí nova está lleno de witten shorhen alex nuestro hogar lleno de soldados winter la mavi perfecto pero llega hasta la salida del sector 2 y nosotros estamos aquí sin hacer nada y margar está en peligro y es nuestra responsabilidad al y no creo que wingel probablemente esté capturado o muerto vamos a buscarlos se lo debemos vamos vamos a intentarlo a ver cómo se puede afrontar la pelea ahora vamos a vamos a pensar un poco vamos a pensar un poco me voy a mover vale me muevo le doy no tengo turnos vale ahora vale si tengo a este a tiro que le doy el 100% que no falla y tengo guardia la guardia no me va a servir de mucho aún así la voy a tirar y vamos a esperar ahora a ver este turno vale ese me pega dos y medio y ese me va a hacer un headshot que flipa a lina me quita casi cinco me ha quitado cuatro y medio y soldados me va a quitar dos y medio también vale no me lo quita el otro vale es que así no se puede dios se tienen que mover se tienen que mover me la estoy jugando que flipa tío no lo voy a aturdir voy a hacer que pegue el otro que me lo voy a matar y puedo hacer que este no si me muevo me va a dar ah pues no perfecto voy a intentar darle espero que no le quite el aturdimiento vale no se lo quita no le quita si si le he quitado el aturdimiento vamos esta la cosa jodidilla porque el soldado va a disparar vale este viene para acá vale me quita poco porque está cubierto este soldado de abajo va a atacar allí quizás sería dos y medio y jodido ahora mismo y ahora mismo jodidísimo chaval y ahora mismo jodidísimo tío porque yo podría hacer esto atacarle aquí podría ponerme a bocajarro es decir delante del personaje para que no me ataque me puedo intentar poner aquí a bocajarro vale por llamar un poco su atención no por otra cosa es que con esto me la juego mucho que si yo me muevo aquí me va a disparar a mi tío voy a montar una guardia voy a terminar el turno vamos a rezar vamos a rezar vale espero que me valga no estoy jodido eso está perdido yo creo que esto está perdido bueno cuatro y tres lo mismo no hemos sudado eh compañero hemos sudado ahí para para acabar con esto vale leer documentos la verdadera observación avanza en el proyecto Helios un repaso informativo sobre el Arneil aunque es evidente que todo ciudadano ha escuchado hablar del proyecto Helios en este artículo vamos a explicarlo con algo más de profundidad pero de forma que cualquier ciudadano ajeno al ámbito científico pueda comprender la expresión cultivo in vitro de planta significa cultivar plantas dentro de un frasco de vidrio en un ambiente artificial esta tiene dos características fundamentales la asepsia ausencia de gérmenes y el control de los factores que afectan al crecimiento si bien el avance de la biología ha retrocedido enormemente el uso de fulgor como base de la desinfección la climatización y nutrición de las formas de vida desarrolladas agilizan el desarrollo de las técnicas y obtención de resultados reproducir en condiciones de laboratorio todos los factores que conforman el ambiente de la planta en la naturaleza es técnicamente muy complejo y a esta dificultad se le añade la falta de un sistema de referencia para las condiciones por esa razón se realiza una simplificación escogiendo factores conocidos comprobados y que se puedan mantener controlados el objetivo es propiciar la micropropagación a partir de un fragmento explante de una planta madre y así obtener una descendencia uniforme el futuro se espera poder obtener variaciones de dicha descendencia es decir cogerían una planta pura y sacarían siempre de esa planta pura la descendencia ¿vale? como se suele hacer en este caso con los perros con el pedigrí y demás si bien es complicado obtener yemas vegetativas para experimentar la doctora Margaret Bling ha confirmado que su laboratorio en el sector 2 de la ciudad cuenta con la cantidad de explantes necesarios para el proceso actualmente tal y como colaboradores de la propia doctora nos han explicado personalmente se espera que los explantes que sobreviven de la fase 1 y 2 originen brotes de procedencia axilar o adventicia para continuar así con la fase 3 pero y estas plantas ¿qué servirían o qué harían o para qué nuevo documento en el campamento vale parece que que hay que conseguir documentos como modo coleccionable ¿no? ¿para aquí ya hay bronca? ¿de nuevo? no Wiren di unas órdenes muy claras en respuesta a vuestra ubicación señor nosotros estábamos preocupados y salimos a hacer un reconocimiento de la situación creímos que sería lo más responsable disculpa señor ya hablaré ya hablaremos ahora escuchad oí que en el dormitorio tienen encerrado a Domi hay que ir a buscarlo y el resto ¿qué pasa con ello? con la doctora Bleed los investigadores y la mayor parte de la milicia escaparon está en camino a Delfos 3 Margaret se negó a irse sin su documento la encontraron en el laboratorio y se la llevaron así que nos hemos rendido se ha rendido sin pelear Neym soldado por eso estamos aquí vale se une se une y digamos es el leer documentos tú no se me harás el guardio es por habitaciones de investigadores Charlie habitaciones al laboratorio 1 vale perfecto otro documento aquí podemos entrar pero aquí nos iríamos vamos a mirar primero un posible documento de nuevo vale aquí reporte de la noticia pendiente de aprobación Prodigelio vuelve la naturaleza según nuestros informadores de los laboratorios de investigación la doctora está haciendo grandes progresos en proyectos Helios sus primeros resultados se han publicado para que todo no pueda verlos 13 nuevos soldados para la causa reverde 13 jóvenes soldados han concluido su formación y se han unido a la milicia esta semana vale ok o no podemos irnos vale primero hay que investigar la zona parece y luego ya podremos irnos imagino vale este tiene melee que hace 5 cuadrados cubrirse y alentar vale realmente la cosa está jodida la cosa está muy jodida tío voy a poner aquí a cubierto este está al 100% vamos a intentar reventarlo quita 3 y este quitaría 4 ¿no? 50 vale pero voy a intentar moverme aquí aunque sea vamos a ver cómo lo hacemos tío no creo que lo he hecho mal 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 ahora cuando cuando me viene este turno de ahora nos van a reventar bueno ha fallado hemos ganado hemos ganado ya un turno por lo tanto esta 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 puede que salga un poquito mejor sí sí vale vale me dan a Alina no me preocupa no me preocupa vale eso tiene eso está en guardia eso está en guardia vamos a ver voy a dar un punto de salud a Alina voy a reventar voy a reventar vale 100% ¿no? sí vale sin moverme pues vamos a intentarlo aquí sigue en guardia me voy a poner yo en guardia no creo yo que la guardia vaya a hacer nada tengo 50% que voy a intentar lo que si le diera sería perfecto vale y yo creo que ya lo vamos a dejar aquí vamos a rezar para que no me dé muy fuerte el soldado ese me da pero no me lo mata vale se me pone en guardia y no me va a importar porque voy a ir a por él vale encima no se pone en guardia por lo tanto no hay problema voy a voy a ponerme aquí lo voy a reventar le voy a quitar 50 vale le quedan 2 voy a atacarlo con 100% ¿no? sí yo creo que yo creo que el ataque va fino vale perfecto vamos a ver por aquí no hay nada más ¿no? parece aquí puede que nos encontremos ahora algo estoy seguro ahí parece que hay algo tirado en el suelo papeles más papeles ¿qué hay algo? se escucha como conejillos de india o algo raro vale leer documento reporte semanal enviado a Delfos 3 2 estudiantes de ciencia nivel 0 1 estudiante de ciencia nivel 2 un sensitivo no vicio 10 soldados completamente cualificados reservas mensuales de furgo comestibles vale felicitando a Delfos 3 2 o 3 estudiantes de ciencia nivel 10 para unirse al laboratorio notas no se necesitan mantenernos sensitivos por el momento apongamos mis regresos a Delfos 3 hasta un nuevo aviso el paradero de la novicia Ame continúa agotado en los alrededores de Tebas respuesta de su parte vale Ame también tiene algo que ver Ame también tiene algo que ver vale 1-2 1-2 vale ese no es malo ese ese es un majarón ese es de mi equipo vale pues vamos a hacer una cosa vamos a vamos a movernos aquí son gente esta gente parece que tienen ya como como poderes sensoriales en plan y más vida de la cuenta oficial oficial vale no me interesa porque podría moverme normal aquí voy a intentarlo no lo mataría pero sí tengo que intentarlo matar voy a quedarme solo con uno e intentaré quedar solo con uno para que ese uno no me preocupe mucho yo creo que lo matamos vale y ahora nos quedaríamos con ese que está ahí detrás que ya ese espero que de un tiro no me mata ninguno la verdad pero puede que me ature la gente vale me quita uno dos cuatro y medio 45 de vida 45 de vida vale este aquí le pego fuertemente tras tras vamos a movernos yo creo que aquí puede estar bien y le intentamos dar de nuevo también a este y se nos queda no puede fallar no podemos fallar ningún tiro porque si no nos revientan vamos a poner aquí yo creo que los dos y medio que le quedan los reventamos vale y tiene que ver algo el pavo este Domi Wilhelm las probabilidades de que llegaste hasta aquí eran bajas no hay de que Domi es como un ciego ¿no? y las probabilidades de que te dispongas a seguir el rastro de Marganet muy altas como un sensitivo algo no tienes por qué acompañarme freund puedes volver a Delfost 3 si quieres los escuché ahora mismo están de camino a Tebas necesitamos fulgor y un par de cosas del laboratorio vale el día 1 está bastante jodido está bastante vamos a tener que avanzar por el laboratorio imagino vale aquí hay como una escalera pero no puedo subir vale no sé si por aquí hay algo más simplemente es camino libre vale por aquí si hay pero no sé quiero ver si por la zona alta que la dejamos antes se nos abriría de nuevo también a nuestro paso vale es la zona es por donde hemos ido antes perfecto vale por aquí tiene que estar el tanque de fulgor hay que encontrar un pequeño depósito es un prototipo de Margaret filtra cualquier tipo de fulgor y lo almacena lo vuelve seguro como el de los Winters posee mejores propiedades que el procesado por el Wintersongen en cuanto al consumo humano actualmente se encuentra en fase experimental pero es altamente efectivo genial aquí hay people de loco hay people por todos lados es decir las peleas las peleas se avecinan fuertemente vale lunes Margaret White Margaret White toda la semana del laboratorio 1 Margaret White laboratorio 2 también Margaret White vale iremos viendo a ver que pasa por ahí vamos a hacer limpieza aquí vale vale vamos a vamos a intentar eh vamos a ver las habilidades primero del nuevo lanzar granada aumenta tu rango de ataque que yo creo que esto nos puede venir bien para no no sí aquí sí vale vamos a tirar ahí esa granada me voy a mover este aquí que lo puedo matar al de arriba este tiene que morir perfecto perfecto voy a poner aquí a ver si detrás de esto vamos a intentarlo por aquí vale vale reventado eso ahí y esto me debería de poner vale todo tiene 50 voy a intentarlo tirar aquí le he dado perfecto y monto una pequeña guardia y ya se termina el turno ahora tenemos un problema vale ahora tenemos un problema que si los tres focusean a uno puede que yo muera vale ya puede que no muera porque no me ha focuseado al mismo me tira Domi vale ahora sí ahora sí tenemos vale todos tienen guardia tío vale para ver cómo lo hacemos tío porque todos tienen guardia me la puedo jugar me la puedo jugar aquí sin moverme vale puedo intentarlo con este espera porque a ver este me puedo mover aquí y hacérmele vale no me preocupa voy entonces a hacerlo como lo tenía pensado este muevo aquí le doy a este que es 100% tiene que morir revienta ahora voy a jugármela con este aunque me den todos los dos me da igual no me importa es el que más vida quizás tiene ahora y es bueno para que los demás se puedan mover encima la guardia quita poco por lo tanto puede que salga la cosa perfecta vale vamos a intentarlo es que este está uno de vida tío el problema de este es que como yo como el soldado de atrás le de por tirar al otro voy a intentar moverme aquí por si pudiera aturdirlo creo que no voy a poder porque acabo los turnos estaba claro tío pues nada a rezar para que no me maten al bombardero vale me dispara la lina perfecto pues ya está hecha ya está hecho el combate podía podía haberme reventado fuertemente vale 100% tiene que reventar a ese y ahora voy a reventarlo con el otro yo creo que queda finiquitado vale esto libre vamos a intentar buscar por aquí por aquí parece que no hay nada ¿no? vale recoger objeto objeto clave tanque de fulgor es peligroso andar solo vale llega hasta la salida del sector 2 esto donde carajo es esto donde carajo es aquí hay como más jaleo pero ya tengo el tanque de fulgor aquí hay tres que podríamos coger algo que formaría parte de la historia pero como tengo el tanque de fulgor vamos a intentar irnos ya no sé si me van a dejar irme lo mismo no me dejan irme vale si podemos vale hay cuatro hay cinco uno dos vale hay cinco hay cinco cinco que allí los dos están juntos voy a intentarlo ¿por qué no? eso hace hay pupa esto que es de fulgor descongela recupera cinco puntos de salud pedido por frío coste dos as oh qué bueno tío qué bueno loco qué bueno tío vamos a ver me la estoy jugando aquí que flipas tío me la estoy jugando que flipas vale ese sudado muere por lo menos me quito un ataque del medio estupendo yo me intentaría quitar aquí otro del medio alina intentaría quitarme cuatro cuatro voy a poner aquí no sé si es buena opción no porque este se ha quedado libre deberíamos de haber puesto dentro pero bueno no pasa nada si lo mataría vale y el que se me queda más expuesto al final es el el granadero vamos a intentarlo si no bueno siempre se puede repetir ya está vale hace doble tiro me quita mucha vida el oficial quita mucha vida ese es un soldado me va a quitar dos y medio quizás no me quita poco porque soy como un tanque y ese me va a tirar de nuevo al Wilhelm y me va a quitar bastante vida vale tengo que curarme tengo que ir ahora un poquito guardia solo monta ese guardia vale porque el otro ha gastado un momento que yo vea voy a poner aquí me voy a voy a ir a lo destroyer la guardia quizás solo quite uno ¿no? solo quita uno sí vale pues ahora tenemos una opción clara melee a este reventarlo darme un poco de vida me voy a alentar yo a mi mismo que no hago nada ¿no? no he ganado nada ¿no? me encanta porque no he ganado realmente nada vale ganar una armadura que tampoco sé para qué sirve ahora mismo ok todo bien todo correcto vale este he movido y puedo disparar efectivamente que me voy a quitar a este del medio pero es que estoy muerto tío tengo que estar muerto si o si vamos a probar vamos a hacer una cosa voy a tirar aquí voy a intentar aturdir a este vale a turdo al oficial y ahora viene me voy a quedar expuesto realmente me da un poco igual es decir porque o ganamos esto ya o lo perdemos vale me va a dar a mi que me va a atacar al winter ese me va a atacar al winter podría vamos a probar vamos a probar a usar el furgor no puedo usar furgor vamos a probarlo tío no puedo no puedo no sé cómo se utiliza ahora mismo el furgor nos lo explicará después imagino vale perfecto vale pues ahora hay que hacerlo bien ahora hay que hacerlo bien ahora es cuando hay que vale que no montan encima guardia vale pues ahora ahora es cuando hay que hacerlo un poquito destroyer voy a ir aquí voy a tirarle melee y este tiene que morir y ahora todos tienen que focusar al oficial vale me voy a poner aquí voy a poner lejos de una posible granada bueno de una posible no de una granada porque le voy a tirar un granadazo en los dientes eso por aquí eso le voy a tirar una doble ya te lo digo yo y después le tengo que atacar y tengo que darle un 100% que yo creo que lo que lo reventamos vale lo hemos hecho bien pero las peleas están siendo jodidas las peleas no están siendo las peleas no están siendo nada fáciles ya os lo digo yo vale aquí hay motillos que supuestamente nos iremos ¿no? si haces eso ya no podrás volver atrás y continuar explorando ¿estás seguro de que quieres terminar este nivel? vale es que si sigo explorando puede que consiga 20 que es en la misión de al lado realmente yo me iría me iría y ya lo haríamos tranquilo si iríamos por un platino más adelante si alguien quiere marcharse es el momento de decirlo y abandonarte y abandonar a la doctora nunca señor pornova señor ¿me necesitas? ¿me necesitas? weher ajol compañeros margaret vamos a encontrarte ahora mismo hay como dos como dos vertientes paralelas del juego ¿no? no lo sé nos vamos ahora a nivel 4 a a nova que ya es día 2